¿Cómo es tu perspectiva sobre los maestros? ¿Crees que son buenos? ¿Crees que ya hay muchos que ya deberían de jubilarse? Sí, hay algunos que ya deberían de jubilarse, pero por ejemplo te digo, como te lo comenté, en primer semestre mandan a todos los pesados. A todo lo malo de lo malo. A todo lo malo, pero desde mi perspectiva, lo vuelvo a mencionar, también se me aminoró la carrera, porque muchas veces ya platicas con tus profes de tú a tú. Y luego, oye Marco, así se llamaba uno de mis profes, que nos dijo, no me llamen doctor, no me llamen profesor, llámame Marco, porque pues seguimos siendo personas y un título no define qué tan bueno o qué tan superior o inferior sea la misma. Ah, qué buen profesor. Sí. Y es, oye Marco, ah bueno, oye Ale, ah bueno, Ale el otro. Y luego, pues justamente vas a tomar con tus profes en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Sí, a mí me pasó. Pero me fui a tomar, fue el último día del semestre, me fui a tomar con el profe. Es que ya eres adulto, ya. Es eso, porque muchas veces los profesores tendrían, tendrían que tener un sentido de paternidad, entre comillas, pero la verdad es que no debe ser así, porque somos adultos. Sí, ya no estás con alguien que a lo mejor sí necesita como que una autoridad, ¿no? Para saber que esto está bien o está mal. Ajá. A estas alturas ya sabes, ¿no? En todos lados es como, si quieres pasar, pues bien por ti. Yo ya me gradué, tú, quién sabe. Sí, depende de ti. Ajá, y luego hay otros que nos llevamos tan solo dos años, ¿no? No me ha tocado, pero sí he conocido de que se llevan dos, tres años. Sí, ya sabes que son recién egresados también. Ajá, y empiezan a dar clases. Es como de, apenas salí, dámelo a mí de tú. Sí, 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 o vamos por una chela o algo así. Siempre y cuando no interfiera con la parte escolar. Ah, claro, sí, no sé, no porque vaya con ustedes, vayan a creer que los voy a pasar. Ah, es como el meme que dice, este, lo peor de ser profe es que termino reprobando a mis cuates. Y pues es que toca. Sí. Pero, o sea, está, bueno, yo siento que está chido, ¿no? Porque está chido saber que cuando ves algo familiar se te hace menos complicado, vayas y dices, bueno, él tiene poco que acaba de egresar y pudo y está aquí dando clases. Por ejemplo, si es una materia pesada dices, pues claro que yo puedo, ¿no? Ajá. Si él lo logró y no tiene mucho, ¿por qué yo no podría hacerlo? Pero es que de repente te encuentras cada caso de profesor que es como de, sí, obtuvo su doctorado a los 20 años. Ah, bueno, ya. Y te haces después menos personas y de, yo mis 22, ni siquiera la licenciatura ha acabado. Sí, sí, sí. Yo con cuatro extras, ¿no? Ajá, es eso. Entonces, muchas veces, el consejo es no compararse porque cada quien tiene su historia. Ajá. A lo mejor, este, fue una persona privilegiada y pudo comprar educación. Claro. Y o pudo comprar cursos aparte, ¿no? De cuando estaba estudiando. Ajá. Porque luego conoces, ah, pues, este, tomé un curso. Tengo compañeras que se van a Estados Unidos en verano a investigar. Ah, bueno. Y yo es como de, ah, pues yo me quedo en mi casita. Sí, yo ya me dejo de hacer tres horas a la escuela, ¿no? Ajá, yo, pues, pues, disfruto justo. No manches. Entonces, pues, sí, entonces, claramente, ahí hay una diferencia, ¿no? Entre lo que uno puede hacer porque... Sí. Dices, ¿de dónde saco? Ajá. ¿No? O sea, no puedo compararme porque ni siquiera estamos con el mismo nivel de posibilidades, ¿no? De poder hacer algo. Sí, justo estaba escuchando un podcast que mencionaba... Bueno, no un podcast, más bien un video que mencionaba que el dinero compra la educación, no al revés. Sí. Sí, y muchas veces se cree lo contrario, ¿no? Sí.